Yo lo único que quiero, señores, primero que no se afecten las clases de sus hijos, que es lo más importante, más allá de resolver los problemas internos que pueda haber en la escuela y que se tienen que resolver en la mesa con la sociedad de padres de familia, con los padres de familia, pero con justicia, que haya justicia, no arbitrariedad, y que tratemos de quitar por quitar y poner por poner. Ustedes tienen que ser lo más justo, porque esta escuela no puede retroceder, señores, padres. Yo no me opongo a que ustedes protesten, pero sí me opongo a que cerremos instalaciones y bloqueemos unas avenidas para efectos de tener un diálogo. A mí no me tienen que bloquear para venir a hablar con ustedes. Yo me bajé, nadie me fue a presionar que yo me bajara. Ustedes deben ser justos y lo que queremos, si hay problemas de otro tipo, se deben aclarar y se deben hablar en este momento. No hay influencia. La amistad es una cosa y aquí no hay influencia. Un servidor no tiene ninguna influencia con nadie. Yo lo único que quiero es respeto para los maestros, para sus autoridades, al igual que para ustedes. Yo lo único que no quería es que estos problemas los resolvamos en media calle cuando los podemos resolver como lo que son seres humanos. Entonces, quiero mi voto de confianza y yo estoy atento en lo que pase en la federalismo. Yo estoy atento. Por eso, no, 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 aquí no hay nada. No hablemos de que dicen, dijeron, lo que quieren ustedes es que sus hijos tengan clases. Y va a haber clases hoy, tiene que haber clases, tiene que haber clases. Por eso, veamos, lo vemos, si falta un maestro o algo yo lo resuelvo, yo lo resuelvo. Si algo falta, yo lo resuelvo. Pero, por eso, hay que hablar y si falta algún maestro, yo lo resuelvo para que complemente la plantilla. Entonces, pero no a gritos, ya me dijeron que falta un maestro de computación. Es más, si faltan computadoras, yo las traigo. Tiene que haber orden para que podamos resolver el problema. Orden, no que todo mundo hable. Yo les dejo en manos de las autoridades de la Secretaría, que son los maestros, la resolución. Y yo voy a traer las computadoras de esta escuela, no antes de, no en enero, antes de que se vayan de vacaciones.